Hola amigos, bienvenidos a mi canal y hoy les tengo un truco maravilloso para congelar bananas de la manera más efectiva y que no se les pongan negras. Acompáñame y recuerda que trucos como este los puedes encontrar siguiéndome por todas mis redes sociales como Jackie Marquez. Ahora sí, acompáñame. Una de las cosas que más me piden ustedes por redes sociales es que los enseñe cuáles son los trucos para congelar. Ustedes saben que yo soy la reina del congelador, me encanta congelar todo y una manera muy efectiva de congelar nuestros alimentos es de esta que les voy a mostrar. Cuando nuestras bananas ya están así maduritas, que no sabemos qué sé hacer con ellas o están más negritas, ¿qué debemos hacer? Primero la cortamos, la pelamos y van a ver esta técnica cómo las van a congelar y ya les voy a mostrar cómo quedan. Las vamos a cortar como de aproximadamente como una pulgada, digamos, como así, ¿ok? Aproximadamente así. Muy bien. Me estoy riendo porque la corté muy gorda. Realmente es como más la mitad, como así. Pueden hacer del grosor que ustedes quieran y eso lo que va a variar es el grosor de la bolsa. Entonces, bueno, lo vamos a hacer más pequeño pues. Ustedes pueden jugar con el tamaño que más le guste. Se están burlando aquí de mí. Ok. Entonces, una vez hecho esto, voy a agarrar una bolsa Ziploc que sea para congelar. Importante que sea para congelar y le vamos a colocar en la bolsa el nombre de lo que estamos congelando y la fecha de hoy. Entonces, voy a colocarle aquí bananas. Bananas. Y estamos en julio. Bueno, puede ser que ustedes lo vean en agosto. Le ponemos la fecha aquí y de esa forma ya sabemos cuándo lo congelamos, ¿ok? Vamos a ir colocándolas de esta manera. Como una filita que quede toda plana. Así. Les van a caber mucho más y van a ver cómo quedan congeladas y lo fácil que es luego para descongelarlas. A mí me contaron que la manera correcta de abrir un banano es por aquí. Que así es como lo abran los monos. Uno la abre por aquí, miren. Y es mucho más fácil. Uno siempre es variando. Abrila por aquí y la vaina por aquí. Ahí tienen ese otro truco. Bueno, ya corté otro. Ok. Vamos entonces a cortar esto de esta manera. Lo importante es que el grosor que ustedes escojan siempre les quede todo igual. Vamos entonces a seguir llenando la bolsita. Listo. Y bueno, esta no cabe en la cuerda. Ya está. Lo voy entonces a... Ok. Así, estando planita, le saco todo el aire y la voy a cerrar. De esta forma. Así. Listo. Ahora la voy a llevar así plana. ¿Cuál es el truco? Que así plana ustedes pueden colocar aquí arriba de esto más bananas. Pueden colocar cualquier fruta, cualquier vegetal que tengan congelado. Cebollín, que me encanta congelar. Ajo porro. Cebote. Lo que ustedes quieran congelar, lo congelan de esta forma y les cabe un montón en el congelador. Les voy a mostrar cómo tengo mi congelador para que vean a lo que me refiero. Y así les queda una vez que están congelados. Es ideal para hacer jugos, batidos, helados, lo que ustedes quieran. Solamente sacan la porción que quieren utilizar en ese momento, lo vuelvan a congelar. Y ahí les puede durar seis meses o hasta un año si lo cierran apropiadamente. Y cuando lo sacan, lo vuelven a congelar inmediatamente. Espero que este truco les haya gustado. Y ya saben, aplíquenlo en todos sus alimentos. Esto es una manera muy fácil de prolongar la vida de nuestros alimentos, de simplificarnos la vida en la cocina y sobre todo de ahorrar muchísimo tiempo. Así que déjenme ya abajo en sus comentarios si les gustó este truquito. Y cuando lo aplique en casita, también me cuentan qué tal les pareció. Un besito, nos vemos en la próxima. Y no se olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que le lleguen todas mis notificaciones. ¡Bye! Muy bien. Creo que le desea muy gruesa. Pero bueno. Si no lo vemos más. Ok. Bien. Ahora las vamos a colocar en una bolsa Ziploc. Ah, no. Muy importante. Traba. Ok. Las hice muy gruesas. Cuéntenme allá abajo en sus comentarios. ¿Qué les pareció? Si quieren conocer y cuéntenme allá abajo en sus comentarios. Chicos. ¡Gracias! ¿Qué les pareció? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.